Una gran expectativa. En verdad, esta es la primera actividad que va a desarrollar la Oficina de la Mujer, recientemente creada hace un par de meses en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y la actividad se enmarca en un convenio que hemos suscripto la Corte de la Provincia con el Gobierno de la Provincia, con el Poder Ejecutivo, para un poco incorporar la perspectiva de género en el ámbito del Poder Ejecutivo para trabajar coordinadamente, cooperándonos en la investigación de los temas y de las cuestiones de género y sobre todo en lo que se trata del delito de trata con fines de explotación sexual. La verdad es que esto se inscribe en nada más y nada menos que en el cumplimiento de los convenios internacionales, la CEDAU, Belén do Pará, y la propia Ley de Protección Integral, que manda a trabajar articuladamente y coordinadamente a los tres poderes del Estado. De allí la importancia de ahorrar esfuerzos, recursos humanos, en una tarea tan importante como es la incorporación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado.